No salió bien el intento de golpe a la federación de cafeteros. Ayer fue un día difícil para el gobierno. En los secretos de Dark Circuit en la FM revelaron que no salió bien el intento de golpe a la federación de cafeteros. El motivo fue que no asistieron cafeteros del país, sino pequeños caficultores independientes. Se rumorea que les pagaron. Además, la ministra tuvo que admitir que la red de la federación es más querida que el ejército. Por otro lado, el presidente cometió varias equivocaciones. No es correcto afirmar que el Fondo Nacional de Cafés son dineros públicos, lo expresó literalmente, sino que son para fiscales, es decir, una contribución de cafeteros para cafetero. Tampoco es cierto que hayamos descendido en el ranking de producción mundial. Seguimos siendo durante 35 años consecutivos el tercer productor a nivel mundial y el segundo en arábico. Por último, mencionó que los cafeteros necesitan tasas bajas y subsidios, pero no especificó cuánto aportará el gobierno. Dejó a los asistentes esperando el dato más relevante. ¿Cuánto es tirar al gobierno para las cafeteras?